Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita De hoy y para siempre a él cantaré Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita De hoy y para siempre a él cantaré Ni días ni hambre también desnudé Podrán separarme del amor de Dios Si yo he terminado la buena batalla Corona de espera con Cristo el Señor Si yo he terminado la buena batalla Corona de espera con Cristo el Señor Aleluya Aleluya Si yo he terminado la buena batalla Si yo he terminado la buena batalla Y no encuentro nuestro caminar El apóstol Pablo cruzando Si yo he terminado la buena batalla Si yo he terminado la buena batalla De hoy y para siempre a él cantaré Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita